Música Nuestra propuesta de desarrollo económico para Valparaíso supone poner una idea en el centro, que tiene que ver con que no queremos dejar a nadie atrás. En los últimos 30 años Valparaíso fue una ciudad que fue avanzando a un proceso creciente de precarización y abandono. Parecerá ser que el Estado de Chile se olvidó de la existencia de esta ciudad que hoy día es patrimonio de la humanidad. De manera tal que lo que hoy día queremos poner de relieve es esta idea. Eso se expresa en distintas cuestiones. Naturalmente el actor privado tiene un rol que jugar, pero también en este caso la municipalidad. Y en ese sentido nuestra cartera de proyectos es diversa. Va desde infraestructura social hasta propuestas de inversión mayores como la que tiene que ver con grandes espacios físicos como un centro de investigación tecnológica y otras cuestiones de esas características. Nuestra propuesta de desarrollo económico para Valparaíso es diversa. No está concentrada en una vocación productiva, sino que en diversas vocaciones, poniendo en el centro, insisto, esta idea de que el desarrollo económico de la ciudad no puede dejar a nadie atrás y eso es lo que ha terminado empobreciendo la ciudad. Han quedado muchos atrás. Mujeres jóvenes, adultos mayores, jóvenes sin oportunidades. El asalariado porteño también sufre una merma importante en sus remuneraciones en los últimos años. Yo creo que son ocho meses donde pese a todas las dificultades y pese a la crisis que vive la municipalidad con un déficit millonario de casi 100.000 millones de pesos, avanzamos. Y en el avanzar básicamente nos debatimos entre dos ideas. Entre resolver la urgencia y planificar la ciudad. Cuando hablamos de resolver la urgencia, estamos hablando de responder a las necesidades y a la demanda inmediata que tiene nuestra gente vinculada a cuestiones como la basura, el bacheo de calles, cuestiones esenciales, por ejemplo, para el desarrollo de un proceso educativo como que las escuelas no se lluevan. Estamos en ese proceso, resolviendo las urgencias, pero también a su vez haciendo el esfuerzo para planificar. ¿Por qué? Porque la pérdida patrimonial de la Municipalidad del Paraíso no se ha dado solamente de la perspectiva financiera, sino que política. Es decir, en los últimos ocho años ha sido incapaz de liderar un proceso que lleve a la ciudad a un estadio distinto al que se encuentra hoy día. Por eso para nosotros los instrumentos de planificación que están abiertos desde que asumimos, porque estaban discutiéndose desde la administración anterior, como es el Pladeco, el Plan Regulador, el Plan de Gestión Patrimonial, son sumamente importantes para poder establecer las nuevas reglas a partir de las cuales los distintos actores de la ciudad, actor privado, las universidades, el actor social, las empresas públicas, van a jugar un rol en este Valparaíso que soñamos para los próximos 30 años. Pienso que tenemos un escenario político sumamente interesante. Hoy día existe una posibilidad real de que el mapa político luego de esta elección se modifique completamente. Lo que ha venido pasando en los últimos años es un desgaste permanente de la lógica binominal o bipartidista. La política ya no es posible entenderla en base a unos u otros, a concertación o derecha. Hoy día son más actores los que han surgido, dentro de eso es el Frente Amplio. Hoy día el Frente Amplio tiene una oportunidad real de pasar con Beatriz Sánchez a segunda vuelta. Eso generaría naturalmente un escenario político inédito en la historia del país. Creo que el debate presidencial está puesto en el siguiente eje. Si queremos tomar la voluntad de cambio que ha sido instalada por la sociedad en los últimos 10 años, no solamente a partir de las movilaciones sociales, sino que también de la indignación transversal que recorre a los ciudadanos del país por este modelo económico y social que produce progreso, sin duda produce riqueza, pero que es una riqueza que no está bien distribuida, que está concentrada. Por tanto, si tomamos esa hoja de ruta de cambio que instala la ciudadanía y la llevamos a reformas o bien y a transformaciones democráticas, o bien le damos paso y le abrimos la puerta a la restauración conservadora que supone un eventual gobierno de Sebastián Pichet. ¡Gracias!